El proyecto recientemente habilitado de heladera social en este comercio de calle La Madrid sigue creciendo, no solo porque mucha gente se suma a esta movida solidaria, sino también porque otros comercios podrán poner en los próximos días también este recurso para ayudar a los que menos tienen. La verdad que bien, contento, tratando de contagiar a la mayor cantidad de gente posible, vecinos, sobre todo dueños de restaurantes, que la verdad que lo necesitamos y lo necesitamos en volumen a la comida, porque tenemos demasiada demanda, demasiada demanda y como verás la heladera hay en el momento en horario pico que no tenemos alimento y esto hay que decirlo. El proyecto en realidad, el espíritu del proyecto es ese, cuando hay hay y cuando no hay no hay. Entonces la idea es poder motorizar a la mayor cantidad de vecinos que se sumen, que no decaiga, que es un proyecto y es una iniciativa de todos. Uno la puede motorizar desde el inicio, pero la verdad que ya es de todos. El heladero está ahí de 10 de la mañana a 22 horas, todos los días. Así que lo que estamos pidiendo es que se vaya sumando la gente. Y la gente que no lo hizo, que por favor se acerque, que le contamos de qué se trata el proyecto para que no se desvirtúe el mensaje. La semana que viene, con mucha voluntad, estamos inaugurando la segunda heladera social en la provincia y lo que queremos es que se replique, pero de la mejor forma. La idea es que funcione desde el espíritu de la creación, fundacional del proyecto. Esa es la idea. La idea es que es que es una idea. CC por Antarctica Films Argentina